Hola, bienvenidos. Para cambiar la hora en Windows 11 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a donde está la hora y la fecha, pulsamos con el botón derecho del ratón, le damos a ajustar hora y fecha. Tenemos la opción de ajustar la hora automáticamente, pero antes debemos de cambiar el uso horario, que es donde dice zona horaria, ponerla que sea adecuada a la nuestra, en mi caso desde España sería más uno, más uno, más uno, más uno, crucerás, Copenhague, Madrid, París. Esta, ahora sí le doy a ajustar automáticamente, luego debería de darle a cambiar la hora automáticamente según el horario del verano, ya que aquí es una hora más y aquí figura una hora menos. Entonces vamos a darle a activado y ahora sí que tengo yo la hora correcta. En cualquier caso vamos a ver cómo se hace, de forma manual también, es para que nos salga la opción tenemos que desactivar, ajustar hora automáticamente y ahora sí nos aparece la opción de cambiar, en establecer la fecha y hora manualmente, pulsamos con el botón izquierdo, simplemente es seleccionar nuestra fecha y hora y darle a cambiar, así de fácil, aunque lo recomendable es como hemos hecho al principio, ajustar hora automáticamente. Si no procede a ponerse la hora correcta, inmediatamente, quizá dándole a sincronizar la hora, se establezca la hora adecuada, por fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!